En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la Eucaristía se perpetúa el sacrificio de Cristo en la cruz, en bien de todos, para bien de todos. Podemos estar presentes en la cruz de Cristo al acudir a la Santa Misa. Vamos a pedir luz para este misterio. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírate siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón. Me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro Obispo y sus intenciones, por nuestro Párroco y sus intenciones, y por el fruto de estas catequesis y todos vosotros. Bueno, pues cada vez que celebramos la Santa Misa, nos hacemos nosotros un viaje en el tiempo y nos ponemos al pie del Calvario, junto a María, al pie de la cruz. Y en cada Santa Misa, el Calvario, este Calvario lo regaló mi abuela, que estará en el cielo seguramente, y pidió su intercesión, es el Calvario de mi primera Misa y de mi ordenación sacerdotal. Pues ese Calvario se pone en el costado de Cristo y es llenado con la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús vuelve a hacer presente su entrega. No es solo un recuerdo, es una actualización, un memorial. Se hace presente aquella entrega de Cristo. Y nosotros nuestros sufrimientos los unimos al Calvario, en esa gotita de agua que se echa en la Misa, que se convertirá luego el vino en sangre, y el Padre cuando vea el Calvario, ofrecido por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, al ver el Calvario, el Padre, te verá a ti, metido ahí con tus sufrimientos, con tus alegrías, con toda tu vida. El sentido del sufrimiento se entiende gracias a que Jesús cargó voluntariamente ese sufrimiento por amor a nosotros. Es lo que vamos a ver ahora en el Ducat, en el número 99. ¿Qué sucedió en la última cena? Jesús lavó los pies de los discípulos la víspera de su muerte. Instituyó la Eucaristía que inauguró el sacerdocio de la nueva alianza. Jesús mostró su amor hasta el extremo de tres maneras. Lavó los pies de sus discípulos y mostró que está entre nosotros como el que sirve, como el que sirve, ¿no? Está dando su vida por nosotros. Anticipó simbólicamente su muerte redentora pronunciando sobre los dones del pan y del vino estas palabras. Esto es mi carne, mi cuerpo, cogió pan, esto es una forma de pan, digamos, cogió pan, cogió el cal y cogió vino, ¿no? Y instituyó el cuerpo y la sangre de Jesús. Diciendo, esto es, no dijo esto simboliza, sino esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Al decir, haced esto en memoria mía, instituyó el sacerdocio, que es ese regalo inmenso que nos viene grande, ¿verdad? La estola sacerdotal es el significado de ese sacerdocio, ¿no? Que tiene la cruz de Cristo detrás, ¿no? Es alter Christus el sacerdote. Haced esto en memoria mía, la Eucaristía del sacerdocio. ¡Qué grandes regalos del Señor! En esa última cena, después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz. Este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. De este modo instituyó la Eucaristía. Y al mandar a sus apóstoles a hacer esto en memoria mía, los convirtió en sacerdotes de la nueva alianza. Este pacto amoroso de Dios. Tenemos que ser, decía el curador, los sacerdotes, el amor del corazón de Jesús. Tenéis que pedir por nosotros para que lo seamos. Y dice el número 100. ¿Tuvo Jesús miedo ante la muerte en el huerto de los olivos la noche antes de morir? Y dice, puesto que Jesús era verdaderamente hombre, experimentó en el huerto de los olivos verdaderamente el miedo humano ante la muerte. Pobrecillo. Mi alma está triste, está a punto de morir. ¿Tiene miedo? Claro que sí. Con las mismas fuerzas humanas que tenemos todos nosotros, Jesús tuvo que luchar con su asentimiento interior a la voluntad del Padre de dar su vida para la vida del mundo. Hay perfecta armonía entre la voluntad divina y la voluntad humana. Pero él nota que le cuesta. Si es posible, pase de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le dice al Padre. Es decir, esa armonía entre las dos voluntades, pero claro que le costó tremendamente. ¿Por qué Jesús tuvo que redimirnos precisamente en la cruz? La cruz en la que Jesús inocente fue ajusticiado cruelmente, es el lugar de la máxima humillación y abandono. Cristo nuestro Redentor eligió la cruz para cargar con la culpa del mundo y sufrir el dolor del mundo. De este modo, mediante su amor perfecto, ha conducido de nuevo el mundo a Dios. Dios no nos podía mostrar su amor de un modo más penetrante que dejándose clavar en la cruz en la persona del Hijo. La cruz era el instrumento de la ejecución más vergonzosa y más cruel de la antigüedad. Los ciudadanos romanos no podían ser crucificados por grandes que hubieran sido sus culpas. Era tan humillante que no era digno de un ciudadano romano. Y coge Dios y asume esa muerte. De este modo, Dios penetra en lo más profundo del dolor humano. Desde entonces ya nadie puede decir, Dios no sabe lo que yo sufro. Ha redimido el sufrimiento. Fijaos lo que dice Paul Clodel. Dios no ha venido a impedir el dolor. Ni siquiera ha venido para explicarlo, sino que ha venido para llenarlo con su presencia. Donde hay alguien que sufre, está Dios. Le decía la madre Teresa a aquella mujer que moría de cáncer. Cuando uno sufre, Dios te está besando con su cruz. Y aquella mujer decía, dígale que no deje de besarme. Qué misterio entender el sufrimiento y la cruz. No tiene nada que ver con el masoquismo. Es el amor, es fruto del amor. Y poder convertir el sufrimiento en el amor. Es una gracia que hemos de pedirle al buen Dios que nos lo conceda. Fijaros, ¿no? ¿Por qué debemos nosotros también aceptar el sufrimiento en nuestra vida y así cargar con la cruz y con ello seguir a Jesús? Los cristianos no tienen que buscar el dolor. Pero cuando se enfrentan a un dolor que no se puede evitar, éste puede cobrar sentido para ellos, si unen su dolor al dolor de Cristo. Dice 1 Pedro 2, 21. Cristo padeció por vosotros dejándoos un ejemplo. ¿Para qué sigáis sus huellas? Para que sigáis sus huellas. Y Jesús padeció verdaderamente, decía Lope de Vega, que para verificarse que era hombre verdadero, fue menester que su carne tuviera a la muerte miedo. Claro, pobrecillo, ¿no? Y dice San Cirilo de Jerusalén, Dios extiende sus brazos en la cruz para abrazar hasta los confines del universo. Esta postura de nuestro buen Dios queriendo abrazarnos, abrazar a toda la humanidad. Mirad al sol que la prisión levanta, al luminoso cuerpo soberano, mirad la vida que a la muerte espanta. Para vencer a la muerte, cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Para vencer a la muerte, para vencer al pecado, para vencer a Satanás. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cague con su cruz y me siga. Marcos 8, 34. Los cristianos tienen la tarea de mitigar el dolor en el mundo. Sin embargo, siempre habrá dolor. En la fe podemos aceptar nuestro propio dolor y compartir el ajeno. De este modo, el dolor humano se hace uno con el amor redentor de Cristo. Y con ello se hace parte de la fuerza divina que transforma el mundo hacia el bien. Recuerdo don Marcelo cuando yo entré en el seminario y nos decía, vosotros sacerdotes os ordenáis no para el triunfo, os ordenáis para la cruz. Él ya veía los tiempos recios que estaban viniendo, ¿no? Y nos ayudaba mucho al decirnos, mirad, los que estudian, porque nos tocaba en el seminario estudiar, los que estudian teología hacen mucho, los que rezan hacen más, los que sufren unidos al amor de Jesús, lo hacen todo. Es la fuerza redentora de la cruz. A los ojos del mundo, necedad, estupidez, ¿no? Para los judíos, para los griegos, pero para los creyentes es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Dice San Pablo. Y decía San Juan Pablo II en Salvifici Doloris, llevando efecto la redención mediante el sufrimiento, Cristo ha elevado juntamente el sufrimiento humano al nivel de redención. Consiguientemente, todo hombre en su sufrimiento puede hacerse también partícipe del sufrimiento redentor de Cristo. Unámonos a la cruz, abracémonos a la cruz. ¿Cuántos han sufrido el martirio, no? Veía ahora Santa Juana de Arco, que fue quemada viva, y ella pidió que por favor le trajeran una cruz. Murió abrazada a la cruz, mártir del amor de Cristo, consumida como la zarza ardiente, por amor a Cristo, por amor a Cristo. Eso tiene que ser nuestra vida, y pedir el crucifijo, para besarlo, para abrazarlo. Cuando contemplamos la cruz, decía Santa Teresa de Calcuta, comprendemos la grandeza de su amor. Cuando contemplamos el pesebre, comprendemos la ternura de su amor por ti y por mí, por tu familia y por toda la familia. Y es así. Y Jesús murió verdaderamente, y fue sepultado. Se pregunta el número 103, ¿murió Jesús realmente, o quizá pudo resucitar precisamente, porque sólo había sufrido la muerte en apariencia? Los docetas, ¿no? Asumen cuerpo en apariencia. No, Señor. Jesús, Dios, asumió verdaderamente. Se hizo verdadero, hombre, cuerpo, alma, sangre, divinidad, todo, ¿no? Él está ahí, ¿no? Y murió verdaderamente. Y dice, Jesús murió realmente en la cruz, su cuerpo fue enterrado. Esto lo atestivan todas las fuentes. En Juan 19, 33, los soldados comprueban expresamente la muerte de Jesús. Abren el costado de Jesús muerto, con una lanza, y ven que sale sangre y agua. Además, se dice que a los crucificados con él les quebraron las piernas. Una medida para acelerar el proceso de la muerte. Esta medida ya no era necesaria en el caso de Jesús, en el momento en cuestión, porque él ya estaba muerto. A Jesús un soldado le traspasó con una lanza el costado, y al punto salió sangre y agua. Y dice San Juan, el que lo vio, da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad. Por eso se cumple la Escritura que dice mirarán al que traspasar. Y nosotros, desde entonces, como dice San Juan, nosotros queremos permanecer bajo el efecto de esta mirada. Permanecer en el costado abierto de Cristo. Besar y beber ese costado de donde nos viene la salvación. El Señor ha querido permanecer con su corazón abierto. Y de esta fuente manda la salvación para todo el género humano. Todos estamos invitados a entrar por esta puerta, por la puerta del corazón de Cristo, donde brota el amor de Dios. Un corazón abierto a ti, a mí, y a todos. Misterio de la Cruz, donde se resume todo el amor. Ese corazón abierto que ha rasgado el velo que impedía entrar en la intimidad. Ahora está abierto el corazón de Dios. Y podemos entrar hasta lo más íntimo. Por eso, sagrado corazón de Jesús, en ti confío y creo en tu amor para conmigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Que Dios os bendiga a todos y hasta mañana, si Dios quiere. ¡Gracias!